A ver ahora, acompáñame si quieres saber sobre qué temas está la lupa política en esta ocasión. Continúa la actividad en el Turco Cholata. Claudia Sheinbaum, ¿dónde anda? Llegó a Catemaco, en Veracruz, ahí encabezó otra asamblea informativa. En su mensaje, la ex jefa de gobierno criticó la caída de la plataforma para recabar firmas del Frente Amplio por México y reiteró que todo el proceso de la oposición es una simulación.